¡Ajá! 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 Aprendamos ABC. ¡Ajá! A es para avión. ¡Ajá! B es para bebé. ¡Ajá! ¡Ajá! D. D es para dinosaurio. ¡Ajá! ¡Ajá! F, F es para fresa, G, G es para gafas. H, H es para haba, I, y es para iglú. J, J es para jirafa. K, K es para karate. L, L es para león. M, M es para mono. N, N es para noria. O, O es para osso. P, P es para pony. Q, Q es para queso. R, R es para reloj. S, S es para el sol. T, T es para tigre. U, U es para uvas. V, V es para violín. W, W, W es para windsurf. X, X es para xilófono. Y, Y es para yoyo. Z, Z, Z es para zanahoria. Z, Z es para zanahoria. X, Y, Y. Q, Q, Q. V, I, Y. X, Y, Y.